2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, mi nombre es Javier Condori Garnica y el día de hoy conoceremos sobre el discurso en el área de comunicación y lenguaje. ¡Vamos, acompáñenme! Bien estudiantes, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es el discurso? Muchos de nosotros estamos con esa incógnita, pero yo te quiero dar a conocer que el discurso es una expresión oral o escrita que nos sirve para entretener, informar o convencer sobre un pensamiento, un deseo. Muchos de nosotros realizamos el discurso o presenciamos un discurso en diferentes circunstancias en nuestras unidades educativas, cuando estamos viendo el discurso del presidente del centro de estudiantes o cuando estamos viendo la elección de nuestro representante de nuestro curso y las palabras que ellos pueden decir, pero es importante saber un poco más sobre el discurso y qué mejor a través del discurso de nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Representantes de pueblos y naciones hermanas invitadas, representantes de los pueblos indígenas y originarios, jefes de Estado, representantes de organismos internacionales, embajadores, autoridades nacionales, con el permiso de nuestros dioses, de nuestros hermanos mayores, de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros, de nuestros achachilas, con el permiso de nuestro patujú, de nuestro arco iris, de nuestra sagrada hoja de coca, con el permiso de nuestros pueblos, con el permiso de nuestros pueblos, con el permiso de todos los presentes y no presentes en este hemiciclo. Hoy quiero compartir nuestro pensaciento en unos minutos. Obligación de comunicarnos, obligación de dialogar, es un principio del vivir bien. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está afuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Acabamos de ver el discurso de nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional, y las palabras las cuales ha dicho son muy importantes, pero qué mejor conocer las partes del discurso. Por ejemplo, tenemos la parte de la introducción, donde tenemos que darnos a conocer cada uno de nosotros que estamos queriendo hablar, las palabras adecuadas de nuestro mensaje que queremos expresar en la introducción. Seguidamente vamos a ver el desarrollo. El desarrollo prácticamente es la parte más larga, donde cada uno de ustedes y nosotros vamos a poder dar a conocer mucho más a profundidad nuestro tema o nuestro mensaje que estamos dando a conocer a toda la concurrencia en general. Y por último, tenemos la conclusión, ¿no es cierto?, la parte más corta, en la parte final, donde concluimos siempre con el respeto de toda la concurrencia en general, con un despido. Ahora, vamos a ver las funciones del discurso. Te quiero dar a conocer qué nos sirve para entretener al público, a la concurrencia en general, al curso. Es importante dar a conocer la información que nosotros estamos dándole a cada uno de los que nos están escuchando. Y tratar siempre de convencerles, pues es importante esta parte, ya que las personas que nos están escuchando tienen que llevarse la mayor cantidad de información de ti que tú estás expresando. Así como nosotros hemos escuchado a nuestro vicepresidente. Y también vamos a ver lo siguiente, que las formas del discurso pueden ser dos. Muchas veces nosotros estamos nerviosos, pero yo les pido que podamos realizarlo a través de un papel y podamos escribir lo que vamos a hablar, es decir, un discurso leído. O también muchas veces tenemos, ¿no es cierto?, que romper ese miedo, ese pánico escénico y llevar un discurso memorizado. Esto nos va a ayudar, estudiantes, a que nosotros podamos crecer emocionalmente. Sin embargo, no nos debemos de olvidar que el discurso tiene sus recursos literarios. Y son cinco, y las cuales son muy importantes en esta clase que nosotros estamos llevando el día de hoy. La primera es la anáfora retórica y gramatical. La segunda, que vamos a ver, es la catáfora. La tercera, la elipsis. La número cuatro que tenemos es la metáfora. Y por último, tenemos la metonimia. Ahora, vamos a ver la primera, la anáfora retórica. ¿Qué es la anáfora retórica? La anáfora retórica es una figura literaria que se emplea para dar al texto una mayor belleza. Como hemos podido ver, en el discurso de nuestro vicepresidente, él usa esa anáfora retórica. ¿De qué manera? En este siguiente ejemplo que te leo a continuación. Con el permiso de nuestros dioses, con el permiso de nuestro patujú, con el permiso de nuestros pueblos indígenas originarios, se dan de cuenta que está envejeciendo ese discurso, le está dando ese toque, esa esencia principal. Y tenemos que practicarla muchos de nosotros. Tal vez nos hace falta, ¿no? Pero nunca es tarde para aprender. A ver, ahí mismo tenemos que ver lo que es la anáfora gramatical. En este caso, ya nos indica que es la función para evitar o que se puedan repetir las palabras en el discurso. En este ejemplo que te presento a continuación, vamos a hablar acerca de los árboles. A ver, los árboles son los pulmones del mundo. Para no repetir la palabra árboles, podemos tan solamente, de manera gramatical, cambiar ella o las, o ellos y los. Por ejemplo, en este caso sería ellos. A ver, leemos todo el párrafo completo. Los árboles son los pulmones del mundo. Sin ellos, la contaminación sería mayor. Nos damos de cuenta que estamos corrigiendo de manera gramatical. Aún en este otro ejemplo que te presento a continuación, vamos a poderlo ver de esta forma. Vamos a hablar de lo que Carlos está haciendo. A ver, Carlos sacó un libro de la biblioteca. Este era muy interesante. Nos damos de cuenta para que no podamos repetir la palabra, no es cierto, libro, podamos utilizarlo con, de manera gramatical, con la palabra este. Entonces, estamos corrigiéndonos en esta oración. Ahora, vamos a ir a la número dos, que nos dice la catáfora. Que se utiliza para anticipar una idea que se expresará mucho más adelante. Por ejemplo, es el ejemplo de María. Me la presentaron dos veces. Una en la escuela y otra en la universidad. Estamos viendo y estamos escuchando, estudiantes, que se repite dos veces, ¿no? El encuentro de María. ¿En qué momentos? Nuevamente, a María me la presentaron dos veces. Una en la escuela y la otra en la universidad. Estamos anticipando la información que sigue. De eso se refiere la catáfora. Ahora vamos a ver la elipsis. La elipsis es una supresión u omisión intencional de un elemento del discurso. Es decir, que se emplee la literatura para evitar las repeticiones innecesarias. Muchas veces tenemos el hábito de repetir una y otra y otra vez la misma palabra. Ahora, ustedes han debido escuchar muchas veces el término, o sea, o sea, o sea, entonces, entonces, pero, o es decir, la elipsis nos ayuda, ¿no es cierto?, a omitir esas palabras repetitivas. En este caso, en este ejemplo que te presento a continuación, dice, a mi mamá le gusta el chocolate, a mi hermana no le gusta. Estamos viendo que hay una elipsis, es decir, se está volviendo a repetir la palabra. Pero nosotros la podemos omitir de la siguiente forma. A mi mamá le gusta el chocolate, a mi hermana no. Y estamos realizando la omisión del verbo gustar, si nos damos de cuenta, ¿no es cierto? Ahora, vámonos a la metáfora. La metáfora es una figura retórica que traslada el significado de un concepto a otro, valiéndose de una relación de semejanza. Por ejemplo, las perlas de tu boca. Si nos damos de cuenta, las perlas se está dirigiendo a que son los dientes de la boca. O podemos poner otro ejemplo, ¿no es cierto? Me gusta el cantar de tu voz. Estamos diciendo que a él le agrada escuchar la voz de la otra persona. Y así de esa manera estamos viendo una metáfora, ¿no es cierto? Y por último vamos a llevar lo que es la metonimia. La metonimia es una figura literaria en la cual una cosa designa con el nombre de otra que está cerca. Es decir, con la que tiene relación contigüidad. A ver, un ejemplo para que nos podamos dar de cuenta, estudiantes. Entonces, vamos a pintar la casa. La metonimia nos ayuda a darnos de cuenta que estamos dando a conocer que vamos a pintar las paredes de la casa. Un otro ejemplo. Se comió todo el plato. Y nos estamos dando a conocer que se comió la comida que había en el plato. Con estas formas nosotros podemos realizar un discurso muy, pero muy adecuado para que nosotros podamos dar a entender, dar a conocer a nuestros compañeros, compañeras del curso. O si estamos en otros lugares, dales a conocer todo nuestro mensaje, nuestro pensamiento. Hasta aquí, estudiantes. Hemos conocido de qué manera podemos trabajar con el discurso. Hasta aquí, estudiantes. Hemos concluido con el tema. Te pido que puedas repasar los textos del Ministerio de Educación y seguir con la recomendación de la vacuna contra el COVID. Y pedirles a las madres y padres de familia que puedan autorizar para que se puedan vacunar los estudiantes y podamos retornar a las clases de manera presencial. ¡Hasta la próxima, estudiantes! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hasta la próxima, estudiantes! 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 Gracias.